30 kilos, 30 kilos, 30 kilos, señor Nola Roles, esto es Roles, directamente desde las playas de Acapulco, Caleta, Caletilla. Tenemos de invitado, nuevamente porque usted lo pidió, al compadí, una vez más y por segunda ocasión, exactamente, el capitán piloto aviador de la bala de plata, ya se le cayó algo aquí, empezamos con mermas, 30 kilos, 30 kilos, no, yo creo que si subo 30 kilos yo si podría padecer un derrame cerebral, una embolia, una cosa así bien culera, no, no sé, 30 kilos, como no, verga, bueno, yo he visto esos programas de, ah, facas más gordos, claro, los programas estos de los pinches gordos, perdón, pinches gordos, morenos, yo como un pinche gordo pensé que podía decirles, pero, ya sabes, de gordo a gordo, pero esto es de 200, 250 kilos, mira, quién está tirando allá, quién está fronteando allá, se está tirando hate, como dijimos, volvió ese personaje oscuro del que hablábamos fuera de las cámaras, este, y, pero sí, yo sí correría peligro, eh, gacho. Sí, probablemente, por tu estilo de vida, más que por tu peso. Exactamente, porque hay gordos que hacen ejercicio, ¿no? ¿Tú topas al niño hamburguesa? No, creo que no. No lo topas, camarada ahí de la banda, güey, es bastante ágil, exacto, está gordo, está acá, troncho, pero atlético, güey. Hay videos en internet de acá, mafacas, que uno consideraría gordos, ¿no? O sea, yo lo considero más gordo que yo, y acá haciendo backflips así, pero cinco, güey. Hay problemas de agilidad. Simón, dando mortales para enfrente, para atrás, o sea, como que no es impedimento, yo creo que tiene que ver como con los hábitos, güey. Jack Black hace eso en Nacho Libre, ¿no? En todo el tiempo, todo el tiempo salen calzones haciendo... Brincándoles, ¿eh? Acrobacias. Son dobles, señor. ¿Tú no tienes parientes gordos, verdad, güey? Acércate más al número. Pobres, parientes pobres, tío. No, fíjate que no, güey. No, este, fíjate, sí, sí tengo parientes gordos, tengo... Sí, sí tengo. Pero en tu familia cercana, ¿no? Pero no les hablo, dice, ¿no? Por eso no les hablo. Porque me caen gordos. Porque me caen gordos. Nada, no es cierto, este... Sí, sí hay por ahí uno que otro miembro de la familia gordo, pero no, no es como el molde, ¿no? Sí, no es el común denominador. En mi casa sí somos re chonchetes la mayoría, creo. De todas las familias que voy conociendo, ajá, como que está ese gen chonchito, güey, ¿no? Sí, mi familia también. Está maludo. Pero yo creo que más de genes es de cultura, de alimentación, la neta. De hábitos, ¿no? Porque eso, pues, o sea, a fin de cuentas, no sé, las abuelas enseñan a las hijas, los hijos, todos terminamos. O sea, pinches familia. Mi familia es como de 200, mafacan, más, güey, como 400, ¿no? Regados por todos. Somos un chingo, pues, ¿no? Entre primos, sobrinos. Ya dijeron puntos para que no estén chingando, no se metan. Exacto. Como 400, primo. Por todos lados, ahí, mira. Dispuestos a atacar. Voltea, ahí atrás hay uno. Exacto. Atrás de ti hay uno de ellos. Hay un muñoz. Y, pues, todos comemos, yo creo que tenemos el mismo gusto por la comida, ¿no? No es de que todos saben del mismo tipo de cuerpo, pero, pues, todos tenemos como... Somos grandes, pues, ¿no? No, justo. Se le empaca. Se le empaca. O sea, este es como mi... ¿Cómo se dice? Mi forma. ¿Cómo se dice? Mi acá condición. Natural o normal. Sí, esa es mi complexión, eso. Este es como mi complexión. O sea, si me da menos flaco es porque estoy haciendo un chingo esfuerzo y me estoy saliendo del equilibrio que... Oye, ¿y tú cómo lo haces siendo tan marihuana para no engordar con el monche? Porque tampoco es que hay lechuguita y así. No, para nada, pues, es que, pues, como dices, carnal, más bien como que ya es genético, ¿no? Porque, pues, sí, puedo agarrar la fumadera, me pongo un monchichido, pero, pues, también tengo a veces hábitos de que, no sé, me despierto a las nueve de la mañana y voy dándome mi primer comida así chingona como hasta las tres. O sea, todo ese rato me lo aviento así. En ayunas. Un juguito, o sea, con puros líquidos. Esa es la receta, señores, la receta que vi para mantenerse esbelto. Sí, que un jugo, este... El muelas te quiere sacar la receta. Info. Te quiere sacar la receta porque no la apuesta. Un jugo, un cereal y ya por ahí como de las tres de la tarde, cuatro, ya salgo a comprar algo de comer en forma y no creas que algo es sano, ¿no? Sí. Pero dicen también que, o sea, la marihuana te acelera el metabolismo, ¿no? O sea, que a fin de cuentas, si debe... O sea, por eso, no sé, todos esos vatos como los Bob Marley, ¿sos qué? La playa, que están acá rastudos, bien pinches flacos, o sea, como que fumar un chingote acá, ¿no? Sí, te acelera machín. Podría yo decirle a la gente de intestino perezoso. Ah. Que con unos buenos fumes de weed, pues, van a poder obrar. Obrar, ¿y de qué manera, señor? Oye, fíjate que estaba leyendo una madre ahí sobre... Me llamó la atención, pues, ¿no? Entonces, desde que volví a encontrar lo del libro de Nook y así, me clavé como con estas ondas que no están, que no están... O sea, que sacaron, pues, de la Biblia, ¿no? Y hay una onda donde abunda el maestro Jesús, ¿no? Un saludo al May Jesús de Nazaret. Este que... Sobre el... Sobre cómo vivir chingón, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer para estar al cienón. Y decía básicamente sobre la alimentación, güey, que no hay que comer animales. Pues, no sé, en determinado momento hay que comer... O sea, dice, más bien, no comas cosas muertas, ¿no? No, no se dice para eso, dice Diosito, ¿no? Come cosas vivas, decía, ¿no? O sea, entonces tienes que comer cosas vivas de la... Almejas. Ajá, menciona de la mesa de Dios almejas, por ejemplo, ¿no? O esos pinches pulpos vivos, ¿no? Que comen los japos, hostiones, ese tipo de cosas. Aguachile, ¿no? O sea, es importante que no muera el animal. Oye, no, pero este... Y cómo... Ah, y dormir bien y bla, 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 no sé qué. Y mencionaba el ayuno, güey. O sea, mencionaba, dice, si estás enfermo, güey, o sea, cuando... Deja que tu cuerpo chambee, cuando estás... O sea, tienes... Para que no estés enfermo es... Come bien esas cosas, duerme bien, bla, bla, bla. ¿Toma agua? ¿Era doctor el maestro Jesús también? Yo creo que sí, pues sí, sí, sí. Era un... Sin duda tenía sabiduría, ¿no? Sin duda sabía una que otra cosilla. Pero... Y mencionaba el caso de Matusalén, ¿no? Dice que Matusalén hizo toda esta funky shit, así, for real. Y pues vivió 900 años, ¿no? Si quieren no me crean, pero ahí está Matusalén. Ahí está Matusalén. Ahí está Matusalén. Es el invitado de hoy. Ajá, ese motherfucker hizo este pedo, hizo esta dieta. Y mira, no podrás creer los resultados, ¿no? Y este... Pero se me llamó la atención, güey, que mencionaba lo del ayuno. Por ejemplo, si tú estás enfermo, güey, es como, güey, no le metas alimento al pinche cuerpo. Deja que acá... Y esa madre como que se va a salir sola, pues. Nomás dale chance a tu cuerpo que haga esos procesos. No le eches más fruta. Se gasta la energía en... En metabolizar. Exacto. No lo entretengas haciendo mamadas en otras cosas como tragando pinches acá para que... ¿No? Justo eso. O sea, no le echas más fruta a la piñata. Luego, hay comidas, por ejemplo, nosotros que en mi casa ya fuimos plant-based. Entonces, fue de lo que más me di cuenta, ¿no? Que igual de este... Yo dije, chale, no me voy a llenar y la verga. Pero no, o sea, luego... No sé. Comes lo que sea, ¿no? Una hamburguesa, ponle. Y el cuerpo gasta más energía digiriendo la pinche... ¿Sabes? Un pedazón de algo que te cayó bien pesado. De la que va a recuperar, pues, ¿no? Simón. Entonces, luego es como matemáticas casi, casi. Pues, no. Ah, Simón, voy a meterme toda esta energía, pero voy a consumir toda esta en procesar esa energía, ¿no? O sea, a lo mejor comes más veces ahora, ¿no? Pero cosas más chidas, o sea, que no le cuesta tanto trabajo al... O comes, no sé, en gramos, comes lo mismo, pero a fin de cuentas... Pero por la nariz. Ahora comes por la nariz. Ya lo estoy, no estoy involucrado. ¡Señor! ¡Qué dieta, ¿no? Y de hecho, la dieta del Dí... La corazón estoy flaco. La dieta del Dí es plant-based también, lo más que pasa es que no se las come, güey, ¿no? Se las fuman, güey. Entonces, eso, igual y como lo mismo empezo, pero, o sea, aprovecho como el 100% lo que me como. O sea, si, como caen, se disuelven. Totalmente. De hecho, ahorita que andamos acá, pues, literalmente que traigo un cagadero, ¿verdad? Porque... Ah, sí. Estoy comiendo como pinche animal, güey. Ah, my God. Nomás subo abajo las escaleras. Ya subo dos. Como es lo único que hago, subo las escaleras y voy al baño arriba. Abajo las escaleras, voy al baño abajo porque me la paso en la pinche silla. Nomás me muevo y así... O sea, que ahorita vienes de cagar, ahorita que subiste dos escaleras. Y no, cuando subí también, caí arriba, güey. Qué perturbador pensar en eso. En el mismo viaje, güey, sí. Como por ejemplo, ¿qué...? ¿Cómo las que cagaste? ¿Tú qué acostumbras? ¿Cómo comer, desayunar así machino? Yo, yo, ahora no. Ajá, Ceviche es la alcaldía, ofrece un paquete de desayunos. Un nuevo menú. Qué bueno que lo preguntes, tío. Oye, la neta, mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, allá en el Valle, güey, en Ciudad Constitución, este... El café no podía faltar, güey. Café, pero con leche deslactosada. Palabras limpias, señores, palabras limpias. Y este, azúcar a huevo. Y este, pues, ¿qué comíamos? Este, huevito, frijoles, siempre cosas con tortillas de harina. O sándwich, ¿no? O sea, como... Pero el sándwich y el panecito este tostado. Yo no consigo un sándwich sin que el pan no haya pasado por el... ¿Sabes? Ajá. Sándwich calientito. Sí, de esos blancos, así como cuando llegué aquí, que empecé a ver... En bolsa, acá. Al DF, ajá. Esos sándwiches me sacaban de onda. Qué pido, güey. ¿Por qué no lo pusieron en la planchita, güey? Lo sacaron ahí de la bolsa y así lo hicieron, ¿no? Ahí sí me gustan esas madres. Se me hacía... Se me hacía... Se me hacía desprolijo. Eso desayunaba. Y ahora, este... Una de las cosas que desayuno, hasta ahora que andamos aquí, yo fui el que pedí fruta. Estuve mami, mami, con la fruta junto con el Fantasy. Sí, porque la neta, he tratado de estar desayunando eso y está bien verga, güey. Porque me levanto temprano, desayuno. A ustedes no les gusta la fruta, señor, pero a los que sí nos... A los changos que sí nos gusta, güey. Pues este, fresa, papaya, mel... No, melón. Fresa, papaya. No, ahora hoy hubo piña, pero yo en mi casa acostumbro fresa, papaya. Un racimo de uvas, así acostadito, güey. No, no, no. Nuez, almendras, güey. Esas madres así. Arándanos. Sí, se puede decir, güey. Pero como ese tipo de cosas. No todo. O sea, plátano, por ejemplo, no. No, guayaba, no, güey. Esas madres, güey. Como que tengo mis frutas y esa madre, güey, me trae así como que... No tan intensa. Como toro, güey. No tan dulces, no. No, pero no, o sea, sí me da pila. O sea, la neta, me levanto a las seis, güey. Seis y media. Ahorita tengo ese cotorreo de viejito. Y me da pila como hasta las nueve, diez, güey. Y acá ya nueve, diez, once y ando desayunando ya. No, me duermo como hasta las tres otra vez. Con los huevitos, o sea. O sea, claro, me vuelvo a dormir a la una de la tarde. Hasta las seis. Básicamente. Pero sí, güey. Otra cosa que me ha cambiado es justo eso, güey. La siesta, güey, ¿no? Tú eres de acá de siestita a las dos, tres de la tarde. Pues ahorita aquí el calor me ha estado... Sí, da, lo que da. Sí, sí, sí. Pero usualmente no, no soy como de siestita desde que me paro. Y a lo mejor no me duermo tarde, eso sí, ¿no? O sea, si estoy ahí en el cantón, me acuerdo. O sea, para mí ya veo la una y digo, qué verga estoy haciendo despierto ahorita, me voy a... La siesta es una imposición colonialista de los españoles. No, pura verga, güey. No, no, no. Justamente el maestro Jesucristo de quien estamos hablando hoy. Dormía en siesta, los españoles dormían en siesta porque tienen esclavos que hicieran sus mierdas después, ¿no? Ah, sí, la siesta, sí. Totalmente. La siesta es un invento colonialista de los españoles. Pero a ver, tú nunca has tomado siestas, sí, ¿no? Bueno, aquí mencionaste que tu jefa, como buena española, colonialista, pues has dormado su siesta. No, pero se pegó unas chingas tu jefa, carnal, la neta. O sea, tenía que llegar a echar una jetita, güey. Oye, ni cuando trabajaba así, que trabajaba ocho horas todos los días, la neta, no, nunca me gusta dormir así de día. Dije, a veces echaba la suya, la neta. Pero yo pienso que es eso, güey, como que la neta, el día se... Ahora sí que el día se parte, May, ¿no? Palabras limpias. Entonces, este, si te levantas a las seis de la mañana, güey, luego me pasa a levantar a las cinco, cabrón. No, a las cinco de la mañana, una hora así para hacer otras cosas, y a las seis se arreglaba para a las siete estar en la escuela, ¿no? Acá. Y este, y todo ese tiempo acá, ya como llegaba a las dos de la tarde, llegaba a comer, y de ley era una jetita, güey. Una hora y se levantaba así como, órale, hasta las once de la noche. Y yo admiraba mucho esa condición, ¿no? El hecho de poderte decir, ah, ok, tengo una hora para dormir, me voy a dormir una hora, tic, me apago, y me levanto en una hora así. Como este mafuckin' Tesla, y no me acuerdo quién más, o sea, hay por ahí, no sé si sea cierto, porque no eran mis compas y no los conocía, pero de un régimen bien verga en el que duermes cada tres horas, pero como veinte minutos, o sea, tus cinco horas o seis de sueño del día, las dividas en power nap. Como el yoga. Pero el yoga, el pedo es que cada que se despierta, despierta un personaje diferente acá fragmentado, güey, ¿no? Pero básicamente, este vato podía trabajar sin parar durante, pues, semanas enteras porque nunca era, ah, ya se acabó el día, voy a dormir ocho horas. Contradiciendo las enseñanzas del Señor Jesucristo, como dice acá en Muelas, de que tienes que dormir de noche. Del maestro Jesucristo. Del maestro, perdón, aunque te cueste más trabajo. El nazareno, por favor. Haz de cuenta, este vato, pues, no, el día y la noche no existe, pues, ¿no? Porque te duermes veinte minutos, le chingas tres horas, te duermes veinte minutos, le chingas tres horas. Trabaja un ratito, duerme otro y... O sea, trabaja un rato, duerme un ratito, trabaja un rato y ya, ¿sabes? No necesitas como dormir y partir. Pero fíjate que aquí más o menos me trae ese cotorreo ahorita, ¿no? Sí, dos, tres cotos. Sí, sí, yo también he dos dormido. Donde te agarra el sueño, te duermes tantito, te levantas, escribes otra rola. Otra rola y... No, pues, yo sí estoy durmiendo de a poquito, pero yo soy mamonzón para eso. Eso dice, siempre, amores, siempre te hemos dormido todos. Ah, eso crees, eso crees, eso crees. Siempre en todos lados, ¿no? Y si estás mirando para adentro, me doy cuenta todo. Fijo para no incomodar, dice, amores, me hago el dormir. Hago todo acá, pero no estoy dormido. Eso es como las quirafas, güey. Rompo y todo el pedo, pero... Sí, rompo, exacto. Ya les había explicado que creo que esa madre tienes que fingir, güey, ¿no? O sea, para mí es lo único que me funciona así de que... No, cuenta borregos. No, ¿qué haces esto? No, no, no. O sea, para mí es como, acuéstate cansado y finge que estás dormido ya. O sea, finge que estás dormido y no te claves. Y eso te llevará a una verdadera siesta. Y en algún momento es como que, ah, cabrón, en realidad sí estaba dormido. Sí, me sí se durmió. Todo eso que creí, que fingí que estuve viviendo, fue mi error, mi fantasía. Un día vas a despertar de verdad de todas tus siestas, te vas a dar cuenta que siempre estuviste dormido. Es puro pedo, ¿no? A lo mejor es un sueño. Exacto. Por eso piensas que no puedes dormir porque estás durmiendo tan a gusto que ya no necesitas dormir, pues, ¿no? Había una película de Cholo donde decían eso de que... Desperta. Dormir es despertar. ¿Quién decía eso? No sé, sangre por sangre, ¿qué sé? Que la vida es un sueño, Holmes, y la muerte es el despertar, que no sé qué acá. ¿No te acuerdas? Es de la Biblia, lo estoy diciendo con voz echolado. Acholado. Volvemos al Maestro Jesús. No, eso no lo dijo Jesús. La Biblia ni se trata de Jesús. Un ratito se trata de Jesús. No, no. No leí de la Biblia, padre. Ok, bueno, quiero presentarles a... Reverendo. Reverendo mundo. Muelas es ciencia. ¿Qué leen los judíos? ¿Qué? ¿Qué leen los judíos? ¿Qué leen los judíos, güey? Comics. Comics. ¿No te inculcaron ningún dios? No, God, no Master, güey. Qué profundo. Conocimiento es mi dios, güey. Ven ahí. Exacto. Y acá nos vemos los... Sí, acá viene Matacota a su cotorrea. Volvemos con el siguiente bloque, con el siguiente invitado. Bienvenido. No, las reales hasta el reales internacional transmitiendo desde Caleta, en el estado de Guerrero. ¿De dónde es nativo el día? En las playas de Acapulco, güey. Estamos en mi casa. En la casa de Diego. En su café de Caletas. En mi casa de acá de Acapulco. Lo que se compró con su adelanto. Ahí quedó humildemente. Volvemos. Tipos están bebiendo los libros, todo el mundo anda con su equipo. Presta mucho cuidado, guacha bien el camino. Guacha el crimen, anda bien entendido. Es cuestión de andar vivo. Radio suena recio, con muelas de gallo. Pura música bien vergas del momento. Solo en Spotify. No hagas pedo, disfruto el chico. Saque de mi camino a las víboras, puro slap. Siempre rapeando como nunca cualquier otro. Los llevé a la escuela como otro. Hago ruido pa'l que está dormido. Oye, ya casi va a amanecer. Hola, Roliz. Esto es Roliz. Primera vez, señor. Aquí en Hola, Roliz. Esto es Roliz. Primera vez aquí. Gracias por invitarme. No, todo bien. Desde las paradisiacas playas de... Doctor Supremo. ¿Dónde estamos? Dile a la gente. Se me olvidó, güey. En Puerto San Carlos. En Puerto San Carlos, Baja California Sur. Exactamente. Desde Puerto San Carlos, Baja California Sur. Tranquilos a DJ3. Gracias por venir. Gracias por venir hasta Baja California Sur. Qué mal, güey. Gracias, gracias. El vuelo estuvo muy bien todo. Todo chido, ¿no? Te trataron bien. Sí, sí, todo. Como siempre, como se merece un DJ de tu alcurnia, güey. Gracias, gracias. ¿Ya con cuántos proyectos DJ3? ¿O cuándo has chambeado? No, pues ya con un buen... Sí, actualmente pues con Alemán, pero pues ya pasé ahí un rato con el Pato, con el Darius. Darius. Estuve ahí... Los Caballeros, también un rato, ¿no? Un rato ahí cuando el Junta no podía. Dos, tres cosas. Y a salir a Monterrey, menuda coincidencia ahí con el club de Trigarante. A la verga, güey. Y... Ha sido un player, ¿no? Y lo más los que se acumulen en la semana. ¿Con quién tocaste primero, 3? Todavía existe el grupo con los primeros mafocas que echaste un show. Todavía siguen rapeando, pero ya no es el mismo grupo. Ya. Es que es del colectivo de 3G, se llamaba Trigarante. Por eso tú eras tres también. No. ¿Eras de ahí? Yo era de ahí, pero todo el mundo cree que es por eso y nada que ver. O sea, ellos se pusieron así por ti. Exacto. Nada. Por el líder, el nombre del líder era esa, el cotorreo, ¿no? Fue una menuda coincidencia. Exacto, güey. Una menuda, una absurda coincidencia. Exacto. Fue su error, su fantasía, ¿no? Exacto. Gritando, ¿qué están gritando? ¿Alguien gritó mi nombre? No, güey. Es el béisbol. Ah, está jugando béisbol. Béisbol en el lag, güey. En el lag, güey. No sé si te podría grabar como con un celularcito por ahí. ¿Nos pueden hacer un videito? En el mar de Puerto. Para ilustrar de lo que estamos hablando en su momento. Ah, tienes videos ahí, ¿eh? Yo aquí ya tengo los videos, ahorita se los paso. El público los va a poder ver en este momento. La plebada haciendo un nuevo trendsetting, ¿no? Exacto, jugar béisbol en el agua. Exactamente. Para mantenerse clean, para mantenerse fresh. Oye, estabas mencionando hace rato, carnal, me acuerdo que estás, no desde los inicios de alemán, pero desde hace al menos unos cuatro años, ¿no? Seis. Seis años ya. O sea, te tocó la transformación, ver la transformación de este güey de, desde atrás ahí poniendo los ritmos, estando como parte del show. Este, te tocó verlo convertirse en la bella flor. Como dicen los de las quinceañeras, ¿no? Que eras un botón y no sé qué. ¿Cómo es ese pedo mi tres desde detrás? Pues, no, pues, chingón ver la evolución acá de mi carnal. Digo, cuando empecé a jalar con él, ya estaba ahí sonando, pero no era el fenómeno ahorita que es. Ahora ya. Estuvo chido, estuvo chido. Pero también esto forma parte del jale, ¿no, güey? O sea, como que también he sacado, o sea, el doctor supremo le tocó verme a mí convertirme en un ídolo, ¿no? Monstruo. Un monstruo del blog. Pero, este, no, porque la neta, o sea, fuera de mamás, en su momento lo hemos hablado, como que decían, ah, sí, el bastón, ¿no? Que yo era el bastón y la chingada acá. Y sí, pues, ¿no? Pero el doctor acá también se tuvo que ganar su lugar. O sea, como que luego cuesta trabajo que la gente se dé cuenta, ¿no? Que acá, pues, ¿no? ¿Tienes exclusividad, tres? O si llega, no sé, alguien más famoso y más verga y te da más dinero, ¿te irías con él? Aunque seguiéramos siendo compas, pues, ¿no? Y te vas a retirar tu insignia de home ground, pues, ¿no? Así, eh, carnal, es un jale. Me hubiera echado una gira de cinco años acá. Con Tekashi, con Tekashi. Llega Tekashi. Lady Gaga, la verdad, ¿no? No, no, no. Aparte de, o sea, no es tanto exclusividad, sino, pues, lealtad y todo se armó chido. Exclusividad dieciochera, que nos llamamos, ¿no? Amor dieciochero. De bola ocho, de bola ocho. Amor dieciochero. Oye, sí, ¿es cierto ese pedo de Monterrey, de lo de, como la película esta de, la de Tintín, ¿cómo se llama? Exacto, así, como es la película, así, era. O sea, ya es. ¿Ya no es? Es muy raro. Hay unos que otros, o sea, quedan los últimos. Ajá, pero a ver, esa madre fue entonces un tren de qué, de, de, de. No, pero de añales, o sea, desde que yo estoy niño y recuerdo. ¿Desde cuándo habrá empezado? ¿Los sesentas, setentas? Yo digo que por ahí de cuando empezó, despuésito de Celso, como los setentas, ochentas. Y ahorita ya está en. Porque la mayoría conocimos a Celso en un revival, ¿no? Sí, con cumbia sobre el río y todo eso. Pero ya llevaba bastante tiempo atrás. O sea, fue un cotorreo como lo que de ahorita más o menos están poniendo de moda a los dueños, ¿no? Así de que mafacas que ya tenían un chingo dándole y por una cosa se ponen de moda ahorita. En entrevistas con Celso, él menciona a Sonido Dueñez de que cuando él apenas iba a empezar, ya estaba el Gabriel Dueñez poniendo viniles y cumbia. Entonces, el rollo viene de eso, que por alguna razón llegó la música vallenata a Monterrey y pegó en los barrios bajos. Y hubo gente como el Sonido Dueñez, a Gabriel Dueñez, que todavía vive, ahí está en la Indepe. ¿Cuántos años tiene? La neta no sé, pero pues setenta. Setenta. El gran patriarca de la cumbia. Tú le pegaste a otros géneros, entonces empezaste siendo DJ y luego te hiciste acá Hip Hop Shit o empezaste como rapero, o sea, poner... O sea, ¿te interesó el control del DJ por...? Por el scrap. Por el rap y el scrap. Sí, fue por el rap, Simón. Qué chido, güey. También platicaste la historia de tus primeras tornas, ¿no? Sí. ¿Has contado esa historia antes para la raza? Yo no la sé, güey. Para mí el 3 apareció estando bien verga de repente. Sí, ajá, de repente ya estaba ahí de que, oh, shit. Te estaba quitando el trabajo, los geeks que tenías y de repente era DJ 3, güey. Sí, de todos lados, DJ 3. Conseguí un DJ mejor de esa. No, apareciste de la nada estando bien verga, pues, ¿no? Por lo menos para mí. Pero la historia de tus primeras tornas, carnal, me acuerdo que tú me contaste que tuvo que ver algo con una revista y no sé qué, bla, 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 por ahí. Ah, bueno, es que en la pera se mezcló ahí varios... En resumen, yo quería ser DJ porque, o sea, ya me llamaba la atención, ya veía el de que las tornas, el equipo me gustaba, el scratch, todo el rollo. Y escuchando los mixtapes de Payback García fue cuando decidí, dije, a la verga yo quiero hacer esto, porque me gustaba muy chingo el rap chicano, güey, acá de Mexa King, Proper 2, Larry Shadow Brown. Entonces, me acuerdo que encontré una revista de la XXL, Radio Source, y había un artículo que decía, ¿quieres ser DJ? Y venía así como la lista de que, dos tornamentos. De ahí supe realmente qué tenía que comprar. ¿Pero qué necesitabas saber? ¿De qué decía la lista esa? Dos tornamesas. Dos tornamesas, dos agujas, un mezclador, un amplificador, pues, viniles. Y un montón de viniles, ¿no? No, y lo último era, y un montón de actitud, ¿no? No, y por ejemplo, si la revista se llamaba Flow, y un montón de la actitud Flow, ¿no? Así. Exacto. No, creo que era el... ¿Cuál era la XXL? Fue un Flow XXL. Exacto. Entonces, la tuve como, o sea, la tuve, entonces ya salía y la llamaba. Y ya decía, o sea, yo no sabía que era una Technics o que eran las más vergas ni nada, o sea, nada más era, ah, pues aquí recomiendan esta, hay que talonear una de estas, y va. O sea, entonces ahí en Monterrey, bueno, mi primera torna sí fue de una casa de empeño, güey, me la topé ahí. Mi jefe se la topó, ya sabía que andaba sobre una, y... Y la compró, qué chido. ¿Era torna o era tocadiscos? ¿Eh? ¿Era tocadiscos o era torna? No, una mil dos... La neta, tuve un chingo de suerte, güey. Mi primera torna fue una Technics 1200 con una aguja ortofón de la azulita que dice DJ. Sí, güey. A la velga. Mil baros, papá. ¡A la velga! Pesitos, mil viejos pesos. Qué machín, güey. Da, mil nuevos pesos, güey. Qué machín, güey. Qué pedo, güey. Nomás, qué ofertón. Qué millón de pesos, güey. Querían dos mil, y mi jefe ahí la regateó, y que esa madre es vieja, ¿quién la va a querer? La chingada. Pero como ya tenía mi super biblia, la XXL, literal, güey, venía ese modelo de aguja y de torna. Entonces dije, y venía en dólares lo que valía, entonces dije a mi jefe, no, man, me estoy ahorrando 700 dólares. Como sea, mil pesos por, así, por un equipo, o sea, ni un micrófono, señor. O sea, nada es... Uno chafa, pero nada. Tal vez. Esa fue mi primera torna. No tenía mixer, no tenía nada, ni las había conectar. Yo creí que no jalaba, güey, porque el cable de la tierra lo dejé así, entonces hacía ruido y la verga. Y hasta que descifré de que, ah, chinga, toco esta madre y acá suena bien. Oyendo discos acá agarrados, agarrados a la tierra. Tiene su mañita, pues, ¿no? Todo el tiempo tiene sus mañitas así. Y luego, pues, ahí en el Puente del Papa, un chingo de banda lo conoce y es una pulga que ya no existe por el huracán Alex, pero ahí cruza la ciudad en el río y se ponía el tianguis sábado y domingo. Y había un ruco que vendía puro equipo electrónico y ese güey siempre traía tornas, güey. Ah, gracias, güey. Está bueno el calorcito aquí en Baja California. Sí, güey. Puedes usar la toallita si quieres, ¿eh? Ah, chido, chido. Sí, güey. ¿Por qué, güey? Ahí completé el equipo. Ah, es que nomás solo me he tocado las bolas como que 10 veces este día. Todo bien. Sí, güey. Pero de un lado, ¿sabes? O sea, de un lado al otro no, güey. Pero sí está, este, ¿cómo se llama? Y quién te enseñó, güey, ahora sí, o cómo aprendiste. Porque no estaba YouTube. Ahorita es bastante normal que le preguntes a alguien, ay, ¿cómo aprendiste? Es un tutorial, ¿no? Y hasta te ves como pendejo preguntándoles eso, güey, ¿no? Fíjate, la neta, otra revista, güey. Pinche revistas mágicas, güey. Que eran los tutoriales, que eran YouTube de la época, ¿no? Sí, güey, antes las revistas eran el tutorial. O sea, entre, pues, lo primero, pues, solo, ¿no? Pues, obviamente, y le mueves a los pendejos y la chingada. Conocí a DJ Micho en esa época, estaba ya pasando de la secundaria a la prepa. Y el güey no iba a la prepa, pero iba a la prepa. O sea, el güey siempre estaba ahí afuera. Fumando, estaba recargado, fumando, ¿no? Exactamente. Siendo una mala influencia, siendo una influencia cool, güey. Con una chamarra de piel y un copetote, ¿no? Ah, güey. Entonces, pues, ya con ese güey, creo que él tenía un mixer. Ya había vendido sus tornas. Yo tenía tornas, pero tenía mixer, entonces... Oh, shit. Ahí complementado. Qué agradable coincidencia. No, pero me acuerdo una vez que fui a una revistería, y había esas revistas, pero como europeas de electro y la verga. O sea, que son como más gruesas. Sí, son bien gruesas, ¿no? Normalmente. Pero venía un... ¿Cómo se llama? Como un panfletillo o así, como una revistita. Una revista extra. Parecía como un fanzine. Ah, dentro, de las que luego vienen dentro de regalo, ¿no? Y decía, de regalo... Para el tres. Para el tres. No, decía Stanton, un curso de tornamecismo de DJ Crazy, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo juro! ¡Hincho a tu cerdo de la verga! ¡Alto maestro! Y la neta, ahí fue donde aprendí de que decía... Pero estaba como en Español de España, entonces me tardé en descifrarlo. Porque decía, agarra la pegatina y ponla en el no sé qué verga. ¿La pegatina? ¿Qué es la pegatina? Una calca, güey. Para marcar el vinil. Sí venía medio ilustrado, pero era más como que técnicas de cómo calibrar la aguja. O cómo... Para que no vibre, ya es que le truenas como una... Pues no sé, los DJs saben qué pedo, que le pones una calquilla y la truenas ahí en el... No sé cómo se llaman de esa madre. En el hoyo, dilos. En el hoyo. Están eximidos. Debe tener un nombre específico ese hoyo de los discos, ¿no? Estoy seguro, güey. La pegatina. No, la pegatina era la calca, güey. Pero, pues ahí venías a ti. Lo conocí hace unos meses y le dije al verga, le dije, la neta, güey, tú fuiste mi maestro, güey. No mames. Y se la curó el güey porque fue cuando me patrocinaban y me pidieron hacer esa madre. Yo ni la hice, ¿no? Era puro pedo, güey. Era para que nadie me ganara. Hay un truco, güey. Tiene un truco esa madre. Ay, yeah. No va a ser acá. Lo siento, carnal. Lo siento por lo que te dice. Ahí fue donde aprendí cosillas técnicas, como decir, pues, déjale caer el peso a la aguja. O ponle una calca de la chingada, márcalo así, la verdad. Pues, está verga porque esas mamás son las que más trabajo, cuestan aprender, ¿no? Igual le aprendes las demás cosas viendo o dándole. Sí, bueno. Pero tú haces cosas de, chale, ¿por qué? ¿Por qué vale verga que hago? Y ponle una moneda, ¿sabes? Ese tipo de pendejados. Y uno fue el otro día. O sea, fue como al... Ah, no fue el otro día. Un año, sí, fue así. Entonces, no, sí. O sea, ya medio le daba y luego me topé con eso y dije, ah, qué verga. Y luego ya me tocó más o menos la transición de ya YouTube, pero leve. O sea, había poquillos videos. El otro día él platicaba, creo que estaba platicando con el Cat Scratch en el estudio, de que, aseguro a ti también, pues, ¿no? Me tocó la parte en la que los viniles no eran cool, pues, ¿no? Justo cuando el boom de los CDs y los reproductores de CDs y los CDJs y todo ese pedo eran nomás acá y las tornas no eran cool. Entonces, si te ponías verga, podías agarrar tornas baratas o discos baratos porque la gente no estaba usando. O sea, cuando estaba morro que íbamos a las discos, era puro vinil, puras tornas, ¿no? Ya después, cuando a mí me tocó acá, o sea, era un pedote porque neta no se usaban, pues, ¿no? No se usaban como que el formato dominante empezaba a ser... O sea, el formato dominante para oír música era CD. Y de las tornas era, pues, así, o sea, si te tienes que rifar un tiro para conseguir equipo y ya después como que era hasta mal visto, ¿no? Un compilla, güey, el Beto, era un vecino, era un morrillo que quería ser DJ y de repente le caía a la casa y el güey lo mandaron a estudiar inglés con sus tíos a Canadá o al Gabacho, no me acuerdo, y el güey llegó con una Technics y el güey dice que estaba tirada así afuera de una casa esa de que llévetela y la verga, así. Y ya se compró un mixer y unos viniles y ahí le dio un rato el morro. A la verga, güey, son más giras por todo el mundo, ¿no? El ampli que tengo en el estudio, así lo encontró el Gross, como que uno de los vecinos de allá donde vive, así lo sacó a la verga, ¿no? De que, ah, ese estéreo ya está viejo, ¿no? Hombre, pinche ampli, una belleza, güey. La basura de los ricos, señor. Sí, exacto, güey. Yo sí tuve suerte porque igual mi primera mixer igual me costó otros mil bolas y la otra torna sí fueron dos quinientos, pero con un ruco ahí en pago le llevaba de que trescientos, doscientos y la verga acá ya. Qué machín, güey. O sea, pinche sed acá bien pro y por acá cuatro mil bolas, ¿no? De hecho, tuve un contratiempo que mis últimos quinientos pesos, ya ese último film para pagarlos me agarró la tira, güey. A la verga, güey. Porque un compa se peleó en una fiesta. Yo ni estaba en el pedo, pero pues salía a ver qué pedo, ¿no? Entonces se peleó un compa y la verga llevó la chota, nos levantó y justo la multa para sacarnos fue quinientos pesos. Entonces tuve que hablar con el ruco y le llevé el DVD de mi casa. Le dije, ¿sabes qué? Ayer me dieron la chota y la verga. La multa. El güey creyó que me lo robé y dice, dame, ¿sabes qué? Regáselo tu jefa, güey. Y ya me lo dejó como en dos mil doscientos y la verga. Ah, creyó que andas bien piedrilla acá. Yo creo, güey. Oye, güey, pero qué sarra. Y la neta, qué hueva que te digan con eso, ¿no? O sea, de que güey, ya es el último pago y... Ah, es que no lo tengo porque pasó esto. Fíjese que pasó esto. Yo sonaba... En verbo. Ajá, suena bien en verbo lo que dices. Es que hubo un pedo y el ruco ya contaba con esas quinientos bolas, ¿no? Para ese día. No, o sea, no me la había soltado. Pues el güey tenía sus apartados. El vato le valía verga. Yo le había dado dos mil. Sí, así. Pero como que se... Sí me creyó. No sé qué pedo, güey. Se conmuyó, güey. ¿Cuánto trae? No, pues que un cien. Y así mero ya. Seguro te va tocando y dice, ah, ese güey, ¿no? Ese güey... Pues yo lo hice. Yo le fui a una torna. Seguro a DJ Crazy, ese señor. Estaba bien curado que ese güey... Yo lo reconocía como el güey de los Tigres del Norte. Pues estaba idéntico al bajista. Tenía así su mechón acá blanco y la verga. De Pepe Le Pú. Yo creo que ese güey vendía equipo ahí los fines de Montero. Era un look en una época, ¿no? No, pero es que además con un look así no puedes dedicarte a otra cosa. No puedes tener un trabajo acá normal, pues. No sé, traes un... Un mule de esos, verga. No, o sea, un mule de esos. Pero aparte un lunar de pelo acá estaba. Igual era grupero acá. Sí. Tienes que hacer algo místico o grupero, una de dos, güey. Sí, exacto. Vendía puro equipo de luces, máquinas de humo, tornas, amplios. Party, party shit, pues, ¿no? Era party telche ese rojo, güey. Party telche, exacto. Sí iba los jueves a un tianguis a Houston cada 15 días y venía ahí con su equipo y ahí se ponía él, güey. Qué gusto, güey. Pero el vato le tiró un paro chingo de DJs, ¿eh? Qué buena vida, exactamente. Tres, cuatro compas. Ahí se armaron todo su equipo, o sea, y así de que empaguillos. Sí, es que luego... Está bien, es un catalizador de la cultura, güey. O sea, la neta, si aportas a la cultura, güey, en tu ciudad, acá está bien verga, güey. En el Valle hay una segunda. O sea, hay muchas segundas. No sé, y nuestros camaradas aquí del DF, o sea, aquí que nos están viendo, como que lo único, lo más parecido es la paca, ¿no? Que es remoto, o sea, no se compara, la neta, con las segundas bien vergas que hay más a la frontera, pues, ¿no? Cuando la neta sí encuentras cosas verguísimas. En la de Chihuahua está ahí verga, güey. Pero le dicen de una forma allá a las... ¿Cómo le dicen allá? A las segundas. En el Valle le decimos... Segunda. Segunda también. No, pero hay unos, los fierreros, no sé qué veras. Ah, es en Juárez. En Juárez. ¿Pero cómo le dicen los herreros? En los fierros también. Ahí encuentras cosas bien vergas. En el Valle hay muchas segundas, pues, ¿no? Y como que la raza se las ubica así, ahí hay ropa bien verga, ahí hay zapatos bien verga. Y hay una de instrumentos musicales, ¿no? Y así... ¿Cuál, güey? Pues es que es nueva, está por ahí. De hecho, creo que está por... No mames, neta. Pero pues... Hay una... O sea, dije, chale, ¿cómo estaba esta madre cuando estaba morro, no? Así una segunda. Puros instrumentos, bocinas y equipo acá, pues, amplis, todo ese pedo, pues, ¿no? Aprovechen los morros del Valle que están ahorita en ciernes, ahí gozando, que tienen todos los jugos. Ah, pues, ya pueden... Este güey no va a caer. Exacto. Exacto. Segunda del campeón del Valle. Me puede comprar. ¡Wum, wum, wum! Exactamente. No, pero aprovechen si quieren ser el siguiente doctor supremo del Valle, ¿no? Como el siguiente de la banda bastón. Ya habíamos comentado eso. Los morros ya pueden comprar lo que sea en línea, pues, ¿no? Bien verga. Sí, pero a lo mejor no todos tienen, güey. La neta, nosotros... O sea, si nosotros creciéramos ahora, güey, tampoco hay varo, pues, ¿no? Sí, aunque hubiera estado la segunda, esa me la hubiera super pelado. Exacto, te la pelas, güey. Hubiera que comprar en pagos como... No, o a lo mejor compras en la segunda en pagos y ya luego con una pinche ficha y un alambre así empiezas a arreglar tu pedo, ¿no? Y la dejas al 100. Sí. Yo igual, pues, en mil bolas y me la pelaba para juntar los mil bolas, güey, porque era de 20, 20, que me daban para la escuela o para... ¿Y no tienes trabajo de morro? Eh, no, güey. ¿Te graduaste de algo? ¿Estudiaste algo, güey? Pues, sí, no, güey. A dar cuenta que... Bueno, DJ Craze me dio un diploma. Fíjate que en una revista, güey, me gané un doctorado, güey. En el Instituto Maure. Exacto. No he ejercido, pero soy doctor, güey. Exactamente. Instituto Maure, secretariado. Estudié dos semestres la carrera de Derecho. Allí en la Unión, güey. Oh, shit. Camillerín. Pero yo quería... Licenciado Camilleri, ya saben, aquí. Licenciado Camilleri, exacto. Better go solo. No, pero yo ya quería estudiar Ingeniería en Audio, güey. Nada, es que no había, güey, Monterrey. Entonces, como yo me pagaba la escuela y todo el rollo, cuando... O sea, ya trabajaba y todo el pedo. Y estudiaba. Y cuando descubrí una escuela de Ingeniería en Audio, me salí de la uni para meterme ese rollo. Pero era una escuela... O da cuenta que el maestro había estudiado. Era un güey de feria. Aprendiste, pero no está validado. No estaba. El vato dijo... ¡Ja, ja! Tenemos un esquema... ¡Qué machín! ¿No se los engañó a todos? Sí, era un pinche gitano. ¡Qué machín! No, la neta. Aprendí un güey, güey. Hablaba con un chingo. ¡Tauros Brasil! Los tenemos notizados a todos. No me levanté acá. ¿Eh? No, el vato... Te decía, esta madre tiene la estructura de escuela, dura dos años. Tetras y la verga, maestros. Pero no está validado nada. Pero da cuenta, acústica... Te la daba un güey de arquitectura de la uni. Física y no sé qué. Un güey de la... O sea, eran maestros de la uni. Que él les pagaba para decirnos lo que importaba del audio. Nada más. O sea, era más teórico, güey. No era de rec y software, plug y nada. Era como lo que no cambia el audio. Acústica, onda... Física y la verga. Sí, bueno. Pero luego está chilo eso, ¿no? O sea, igual te sacan dos, tres chambitas de esas que todos quieren tener o que todos queremos tener a los 19. Que es como de que, güey, pues si no la hago en el rap o en mi cotorreo, pues una chambita ahí en, no sé, de gerente en un pinche Radio Shack. Una madre de esas, ¿no? Así como que dices... Y luego como que las escuelas te preparan para estas posibilidades, ¿no? No al pedo de que, güey, ¿te gusta este pedo? Aprende este pedo y lógralo un chingo, pues, ¿no? O sea, aquí ya está lo que necesitas y ahí está el mundo, ¿no? Sí, muchas razas se preocupa. Se preocupa más por el título y por ir a la escuela que por aprender a lo que sea. Pues, ¿no? Dices, ya tengo el título y ya chingué, pero pues no es garantía de nada, ¿no? Dices, yo sí aprendí un chingo de cosas que igual y te sirven, igual y no. O ya ahorita en YouTube, a lo mejor si te clavas una semana, aprendes lo que yo aprendí en dos años. Pero en ese momento nadie te lo decía. Sí. Y fíjate, y luego yo me acuerdo de estas escuelas como el Cebeta, que no sé si sigan existiendo. Pero cuando existían, nosotros les damos un carrillón a la raza del Cebeta, güey, acá. Porque, ajaja, les enseñan a capar puercos y hacer quesos y no sé qué. Y esa madre es bien útil. Se enseña en oficio, sí. Y esa madre es bien útil, güey. Es que vivimos en la zona agrícola. Pues, o sea, neta que es muy probable que el 80% de la raza que estudien, lo que sea, de los que estudian, se quede ahí a la verga, ¿sabes? Entonces, ya pensándolo como adulto, es como, güey, esa madre está bien práctico. Pues, la neta, que te enseñan en la escuela a chambear a ti que dices, eh, güey, yo nomás vengo a la escuela para hacer algo porque mi papá aquí está haciendo, ya vamos a estar en el rancho. Y ahí se me jale a la verga. A hacer conservas y la verga. Sí, a la verga se jodió, ¿no? Se me hace bien práctico. Si eso te hubieran enseñado de morro, güey, no a sembrar, no sé, güey, dos, tres cosillas, estaría bien verga, pues, ¿no? O esta madre de que, que en teoría se nos enseñó un oficio en la SECU, pero no es cierto, güey. Yo fui a cocina, güey. Yo me metí a cocina, me valió verga. ¿Cocina? Ay, a verga. A pinche escuela fresona, güey. No, güey, era de gobierno. Había puras morras. Dibujo técnico. Sí, había puras morras. Cocina, dibujo técnico y poesía coral, güey. ¿Qué verga es poesía coral, güey? Entonces, esa la descarté de ley. Yo estaba en poesía coral, güey. No, no. Saqué con una lagrimilla aquí. No hubo cupo en dibujo técnico. Borrando mis rimas corales. Entonces, el primer, el primer año sí fue cocina. Luego ya me cambiaron de dibujo técnico. Luego hacía un chingo de desmadre y me regresaron a cocina, güey. Y ahí no hacía nada, nada más era como que siéntate. Y come. Y come. Y trae ingredientes y la verga y ya pasas. ¿Y aprendiste a cocinar algún platillo? Nah, pura verga. Nah. Puras micheladas, güey, ¿no? Nah, pues aprendí aparte. En otra revista, güey. En la Michelada Magazine, güey. Michelada, nada. Michelada, nada. Cuando Clamato patrocinó a Craze, güey. DJ Clamato, güey. Muchachos, pues bueno, volvemos con otro bloque en Las Roles Estorroles. Gracias, DJ3. Salud. Chido, salud, salud. Aldo Camilieri, nada más. Aldo Camilieri. Me viene, me viene. Me viene, me viene. Ya no se puede. Aunque me regué, lo que tú me hiciste todavía duele. Pero yo te olvido con la piel de otras mujeres. Ambrita. Ambrísima. ¿Qué tal un cevichito? Viere, viere. Oliere, oliere. Probare, probare. Degustare. La Alcaldía Ceviches Estilo Baja. Prueba nuestro delicioso ceviche, receta especial del alcalde. Haz tu pedido entre semana en el Instagram, arroba, la Alcaldía Ceviches. Entregamos a domicilio sábados y domingos. La Alcaldía Ceviches Estilo Baja. Año Pech. Ya saben de qué hablo, vendiste el culo al diablo, pero te dieron poco. Ya no te hagas loco, tú solo eres un moco. Mis rimas son sencillas, pero tienen mensaje. Tú ves solo al modelo, ignoras el paisaje. Niños, gordos, morenos. Volvemos directamente desde las playas de Cancún, Quintana Roo. La Blanca Arena, señor, nos rodea. La Blanca Arena, ahí va. Se puede ver, bueno, ahorita ya es medio tarde, pero bueno. Nos acompaña Full Kim-Fu. In the house, que trae una camisera de libre matrera. De Baja Sur. Simón. ¿Qué son esos güeyes o qué? Esta madre es el spot de un compa, güey. Tiene ahí como unas cabañas en la playa, en la fortuna. Sí. Bien pasado de vergo. Y así se llama libre matrera. Sí, mon. ¿Qué es matrera? ¿Qué es jefa o qué? No, como que se esconden en los matorrales, pues. Simón. O en los hoyos, ajá. Vaya, vaya. Como que le dicen matrera porque son escurridizas, se esconden, ¿no? Simón. Oye, es una vida que tú tienes, ¿no? O sea, tú viviste en La Paz un ratote. Casi toda la vida. La vida es a tranquis, de playa. O sea, esa vida con la que un chingo de güey sueñan, tú ya la tienes, güey. Esa vida que venimos a buscar aquí para hacer un disco, tú así de allá vienes escapando, ¿no? Prácticamente. Exacto. ¿Y qué tal así? Esa es la que te forjó así de relax. ¿Cuál? Esa es esa vida la que te forjó así de relax. ¿Cuál? Despreocupado. Pero fíjate que no, de morro no era así, güey. ¿No? No. ¿Cómo era así? ¿Eres bien activito, cómo? Sí, como que siempre estaba vagando, viendo qué hacer y ahora todo lo contrario, la verdad. ¿Te cansaste? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Tú notaste un cambio o qué en él? Sí, machín. ¿Cuándo? Cuando falleció mi jefa, güey. ¡Oh, shit! Se puso grave la cosa, güey. Se puso oscura. No, pero sí está cabrón, güey, ¿no? La neta, o sea, sí hay un antes y un después ahí, güey. Fíjate que este año, güey, o sea, vamos a hablarnos, vamos a ponernos dark un poquito. Ahorita volvemos a la luz, señores. Este año, fíjate que he visto mucha raza, pues, que ha perdido familiares, güey. Verga, güey. O sea, parece una madre como que todos sabemos qué va a pasar, pero no mames, ¿no? De repente. O sea, güey, cuando sucede es como, no mames, no estaba listo ni de pedo más de verga, güey. Igual mi jefe también cuando se fue, yo creo que fue así de que, a la verga. Yo ya sabía que iba a pasar, estaba malo y la chingada. Pero es como que, ah, no mames, güey. ¿Qué sacó onda? O hablemos de cosas más. Mejor, más agradables. Oye, güey, y tu video este que acabas de sacar, yo vi una onda ahí como, como jodorowskiana, ¿no? Totalmente. ¿Por qué no le explicas a la raza, más o menos, de qué se trata el video ese que los enanitos en chef? ¿Tú lo inventaste o alguien te llegó con idea y dijiste, a huevos, este es mi cotorreo? Fíjate que estuvo bien loco, güey, porque estaba bajo presión el pedo, güey. Estábamos haciendo los scratches, el 3 y yo, güey. Y precisamente no teníamos ni madres y este güey puso la capela de Funk Dovis. This is dedicated to the sun. Y en eso me marca Darwin y me dice, oye, güey, ahí viene llegando y que creo que puede ser el director de tu, de tu video. Enséñale las dos rolas que llevas. Y apenas estaba terminando una que yo, oh, shit. Valió verga. O sea, tú sí que, tú sí ves los símbolos, güey, en las cosas que, que, que te ocurren. O sea, ¿notas este tipo de cosas, por ejemplo? Ahorita sí, fíjate, pero como que por lo, por el cambio que tuve de vida, ¿no? Sí. Debe ser muy desmadroso. No desmadroso, pero vago. Si andar ahí en la bola, ahora ya me vale verga todo, ¿no? Sí, man. Tal vez las cosas de diferente modo, entonces, pues yo me, me la paso viendo las cosas que tal vez la gente no ve, ¿no? Por eso estoy tan, tan serio, tan callado, tan tranquilo. Tan tranquilo, exacto. Luego, ajá, en un, muchas de las cosas que hasta el señor gobernador y yo hemos leído, güey, se menciona eso como una virtud, pues, ¿no? La virtud del silencio, cabrón. De poder estar en calma, en paz. Pocos, güey. Picando la salsa nomás acá. Picando la salsa, güey, ¿no? Es que, como que, bueno, al menos yo soy así de gritoncito y todo eso por una anancia protagonista, creo yo, ¿no? Me doy cuenta de, por eso nos buscamos este jale para que nos den aplausos. Exacto. Y acá, ¿no? Pero igual tú podrías estar bien a gusto en la producción, ¿no? Sin ningún... Es lo mío. Es lo, es lo... Es lo que me gusta, pues, producir. Me gusta poder ver a, tener un artista, por ejemplo, tú, ¿no? Y ver lo que, a lo que puedo llegar con ese artista, ¿no? Ya, ya está él. ¿Qué pasa si sumamos? Ajá. Pero dentro de un estilo, ¿no? De una corriente, que es el rap. Sí, no, también me gustaría... ¿Chamear otros géneros? Sí, machi. ¿Crees que podrías, la neta? Claro que sí. ¿Lo has hecho? Sí. ¿Cómo qué, qué tipo de cosas has hecho ahí? Eh, producí como música tipo trip hop y un poquito como popcito, pero oscurillo, güey. Como indie. Pop tumbado. Sí, no, pop tumbado. Ay, ay, ay. Me tiene el comercial de Mex Futura, ¿no? Hashtag. Hashtag Mex Futura, güey. Sí, está chile, güey. Es una onda que igual que todos los que nos dedicamos a la música en algún momento consideramos como opción, ¿no? Pero hay que tener oído, ¿no, güey? Hay que ser bien paciente con la raza, sí. ¿Consideras que tienes esa virtud, güey? Saberle decir a un artista qué hacer, cómo hacerlo y esperarte a que lo haga. Decirle no, pero ver todo eso, sí, tal vez... Manipularlo para que lo haga sin que sepa, ¿no? Exacto. Para que piense que fue su idea. Exacto. Meterle la idea y que él vea, oye, sí es cierto. Y se me ocurrió a mí, ¿sabes? Ja, ja, shit. Motherfuckers. Taurus obra sin shit, pues, ¿no? Sí. Exactamente. Y es que luego no funciona la otra, pues, por más que le trates de decir a alguien algo, pues, no está en su pedo, pues, él anda en su rollo. Y su rollo es su rollo y no lo vas a sacar de ahí. Hay gente que sí, pero, pues, la mayoría de gente yo creo que no, que está bien metida. Y yo también, pues. Oye, y volviendo al tema ese del video, vemos a los enanitos que representan planetas y la chingada y el sol. Sí, ¿no? Pues, ¿cómo se dice a la gente pequeña? Yo siempre les he dicho enanitos, güey. Perdón si los ofendí, enanos o gente pequeña. No sé cómo se dice, pues. Pequeños. Sí, bueno, ¿tú cómo les decías ahí, cómo se decían, por su nombre, no? O sea, pero, pues, ¿cómo se le menciona? Tuve esa duda y por eso no les decía nada. Bro, les decía. Nada, sí. No les hablé. No, no, no. De hecho, creo que no hablé de toda la filmación. A ti te creemos, güey, ¿no? Sí. Chapapí, güey. Sí, ustedes no saben el esfuerzo que está haciendo el Full por venir a este programa. Exacto. Por eso, yo creo que es el único que faltaba ya de Homeground, de pasar por aquí, güey. No, faltan por ahí algunos más, pero sí. El Ramón, está por ahí. Todavía te hay que traerlo. El Blade. Pero sí, este... Y nosotros el esfuerzo que estamos haciendo por no interrumpirlo cuando habla lo que habla. Sí, güey. Nos han criticado un chingo Full por eso, porque interrumpimos mucho, güey. Y nosotros ya no sabemos... Para empezar, voy a estar dando explicaciones, pero creo que falta a la vista que no somos entrevistadores, pues. O sea, que no es nuestro jale entrevistar raza, pues, ¿no? Que es un bello accidente, ¿no? La realidad. Ah, pues es de venir a pistear y a cotorrear, pues, ¿no? Si estás pisteando con tus compas, no le estás sacando la sopa, ¿no? No más. Exactamente. El que se incorpora al cotorreo, chido. Oye, bueno, y hablando de este cotorreo, a ver, pues, explícale a la raza lo que me explicaste a mí de esta onda de los planetas, se cae, el sol y así. Pues sí, más que nada fue armar el concepto de la letra que ya estaba grabada, fusionarla con la idea de los scratches, porque no sabía, güey, de qué iba a ser el video y no tenía ni puta idea. Y venía llegando este vato, el director. Y entonces, pues, ¿sabes qué? El tres y yo ya teníamos esa frase y dijimos, lo que sabemos es que va a ir sobre el sol. Es sobre el sol. Y habíamos pensado en un rollo tipo los teletubbies, ya ves que hay un bebé sol. Ah, cierto. Y ese pedo. Entonces dijimos, pues, hay que irnos por esa línea, pero vamos a... Tipo Jodorowskian acá, ¿no? Entonces, en vez de niños, pensamos, no, pues, una obra de teatro con morritos, con niños y yo soy el sol y salimos acá. Y no, ¿sabes qué? No, enanos o gente pequeña, pues. Entonces, pues, así fue forjándose la idea, güey. Este, más que nada, todavía, todo el, todo, hay dos áreas o dos pedazos de scratches, güey. Y la otra fue como para conectar los versos y poderle darle un, según yo, este, una idea incompleto. Y es el topo, ¿no? Los scratches. Simón, exactamente. Son los dos balazos del topo. ¿Cuál es tu película favorita? De Jodorowsky. De Jodorowsky. Ajá. Santa Sangre. Sí. Sí, güey, se me hace bien verga que es un thriller, pues. ¿De qué va Santa Sangre? Ajá, exactamente. Es un thriller, se trata de un asesino, pues, ¿no? Básicamente. Está bien verga, se me hace bien chilo como ese. Que ve sangre y se pone bien maníaco, ¿no? Pues, como que está traumado, más bien, y se disocia, pues, ¿no? Pero está bien machi, porque fue la última que vi Jodorowsky, entonces yo también me esperaba un trip acá iniciático y, pues, él es un thriller bien verga, un asesino acá mexicano, pues, ¿no? Está bien maníaco y que creció en el circo y acá, pues, ¿no? Está bien chilo, se me hace bien chilo la historia, pues, ¿no? Y la tuya, Full. De Jodorowsky. La del topo. Yo también, güey, la neta, la del topo, o sea, visualmente, sabes, como que tiene más acá, pero esta, la de la monta, no. La de la Santa Sangre es la que tiene estas escenas en el centro de la, o sea, en el Zócalo, esa madre con las pirámides. Tiki 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 Tiki. ¿Ah, ese es Holly Mountain? Ah, ese es Holly Mountain también visualmente se ves en una película, o sea, que para mí esas películas, cuando yo las vi, era ese pedo, ¿no? O sea, no había algo que entender, o sea, probablemente decía que entendía yo alguna cosa, pero no, 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 no creo que haya sido así. Pero visualmente así era la verga que sacó de onda, ¿no? La Santa Sangre también es en el centro, ahí como por Garibaldi. Sí,ктérreo. Qué loco que hizo acá, ¿no? Sus películas chisas acá, güey, ¿no? Porque ahora se adelantan la realidad, pero es más... El foro, según yo, donde hicieron el topo, o sea, el pueblo ese del oeste es el mismo del Charrito, pues, ¿no? Y es uno que usaban un chingo para hacer películas gringas. No sé dónde, pero es ese. Sí, en Durango, güey. Muy famoso en México, pues, ¿no? Y es el mismo el del Charrito, pues. En Durango hacen muchas películas de ese cotorreo, güey, ¿no? Qué loco que el Charrito y, o sea, Jorowski están, o sea, Roberto Gómez Bolaños y Jorowski están acá enlazados, ¿no? Por su obra. Pues parece chiste, güey, pero es que la neta sí era, porque cotorreaban donde mismo, güey. Fucking Rockstar. O sea, estoy seguro que janguearon en algo más de una fiesta, probablemente, ¿no? Con los Beatles también, ¿no? Fácil, güey. O sea, cuando venían esos güeyes, o sea, ¿quién crees que estaban las pares ahí? Los hijos de los presidentes. Kiko y la verga. Carlos Villagrana. Exacto, Kiko. Nelson Nett miando gente, güey. Güey, decían eso de Nelson Nett, güey. O sea, juntamente una persona pequeña, que el vato era más maníaco que la verga, güey, acá, y que miaba a las rucas. O sea, salió por ahí un reportaje, alguna vez vi que había morros diciendo, no, ese güey acá nos ponía un filo y nos miaba, güey. Los zapatos. Era parte de su contrato. Los zapatos. Qué culero. No, se subía a su mesita, güey. Qué loco, güey. Una de las morros lo cargaba. Probablemente, güey. Pero imagino que si tienes una onda ahí, si debes, o sea, estás compensando algo ahí, ¿no? No sé. Con ese abuso de... De poder. Imagínate, la neta, o sea, siendo una persona chiquita un enanito, ¿no? Que te estén cargando todo el tiempo. Que te agarren, sí. Que te estén agarrando, que te estén dando carrilla de que vales ver. O sea, la quieres hacer de pedo, no puedes hacer nada, güey. Están muy fuertes, güey, ¿cómo no? No, pero te van a... O sea, por un vergazo te matan, pues, ¿no? Te ponen así la mano acá, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer, güey. La neta, ¿no? Acabo de ver una película donde salió un enano badass, y eso, ¿no? Como que llega y así, este güey que ahí, fuc, saca un bastoncito, tras, tras, saca las rodillas de los tobillos, se los tira y en el piso una vergüiza, o sea. No dudo que no se pueda, no dudo que no se pueda, ¿no? Yo sería ese tipo de enano, la neta, pues, ¿no? O sea, culero, enano culero. Bien machín, pues, ¿no? Así de que, ah, te van a pasar de... O sea, porque no te lo esperas, pues, ¿no? La neta, no te lo esperas. Debe llegar acá y te iba a pinche acuchillar acá en la pantorrilla, mamás. Así, pues, ¿no? No, la neta. Ese chiquito. Ese sería, exacto. Exacto, ese chiquito. Yo creo que ese iris ya... Por dentro. Exactamente, por dentro. Estuvo manejando los controles. El enano que hay adentro. Sí, el tereo es ese, güey. Es como... No sé, chiquito. No ha salido la luna, ¿no? Por ahí está cantando el Ramón Cortés. Ya se escucha su... Su melodiosa voz. Vamos a tener a... Lo vamos a tener acá en los roles también, ¿o qué? ¿No te da miedo? No sé, güey. Da un poco de miedo, ¿no? Sí, güey. No sé en qué está usted. Es que también va variando, pues, ¿no? Sí, ahí está usted. Va cambiando la cara como al... Que le picabas aquí y le daba vuelta la cara acá por dentro. Que era un esqueleto, una madre así, ¿no? Many faces. Many faces. Oye, Full, y ahora después de un chingo de años, güey, pues... Parece que las cosas alinean para Full King Fu. Al fin, güey. Y vienes ahí... Y estén ahí una onda para hacer un disco. Y la onda, o sea... Hemos estado en contacto todos estos años. Nos vemos... Nos vemos ahí. ¿Qué para hacer una rola? ¿Qué para cosas así? Sí, mon. De vez en cuando ahí que topaban por la baja. Pero siempre seguiste haciendo beats, siguiendo haciendo cosas, bla, bla, bla. Y aparte íbamos bien poquito de negocios a la baja. Íbamos bien... Vamos todavía bien poquito. Sí. Sí, de hecho, la última vez que... Bueno, no fue la última vez, pero la última vez que te vi en evento, no ibas tú. No, sí fue hace un chingo que... Una madre en el malecón, pues, ¿no? Sí, exacto. Sí, esa madre fue hace un putera de tiempo, güey. Vergan, ya. Sí. Y era como la segunda vez que íbamos, nomás, pues, ¿no? Y la primera vez que los vi, ¿cuándo fue? ¿2003? 2003 en el evento ese. Ahí nos conocimos, güey. Que hizo el letra J. No, el doble J. De hecho, desde ahí me acuerdo, tú saliste a cantar con otro vato, güey. Sí, Monelo Jara. Y era otro grupo, tenían un grupo, ¿no? Y con nosotros se subió el... ¿Cómo se llamaba 612? Sí, Mon, era el inicio de 612, ahí se nos juntó el Arce, te acuerdo del Arce. Y me acuerdo que cantaron una canción que se llamaba Serpientes y Escaleras. Sí, Mon, era nuestra segunda rola, güey. Puta, yo me acuerdo que, de hecho, estamos ahí en el evento y le dije, ¡Va, la verga, olvide ese, güey! El coro estaba chilo, güey. Ahí te conocí, te me acercaste, me dijiste, ¡Ey, güey! Nosotros tenemos algo similar como de esos sampleos. Y yo, ¡ah, huevo! ¡Qué machín, güey! Sí, ¡ah, huevo! Esa vez se subió el Willy con nosotros a rapear, ¿te acuerdas? ¡Vamos a sacar, güey! Tal vez al Willy que siempre ve este programa, me escribe por Instagram. Sí, güey, sí, ves, no la rola. De hecho, tenemos un sample donde el programa va... ¡Fo, fo, 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 fo! ...donde se equivoca con la segunda, sí, en verga, güey. ¡Qué vergüenza la verga, güey! ¡Qué machín! O sea, así pro éramos, ¿no? Subíamos a cualquier madafaca que anduviera con nosotros. Sí, vale verga, seríamos. Hacer segundas, así. ¡Ah, súbete, no hay pedo! Estoy viendo cómo, en este momento, el corazón de Cate Scratches está rompiendo. Pensó que era especial. Y ahora el doctor super va a decir, subimos a cualquier madafaca a que haga sus mamadas. Oye, Fuli, pues qué, bueno, respóndeme esa pregunta. ¿Estás listo para ese discazo, para ese disco acá? ¿Qué crees que espera la raza de Fulking Fu ahorita, los que te conocen? Porque ahí, la neta, te estás dando a conocer. ¿Cuál fue tu disco anterior? Pero ya hay una que... Tiene buenos discos, cabrón, yo por eso lo digo, ¿eh? Pero el más reciente, pues, ya tiene rato, ¿no? Como Fulking Fu solo tengo uno y, más que nada, son todas las rolitas que yo consideré que estaban pasables y las junté. Pero como Fulking Fu, pero... Sí, Shaolin Track se llama esa rolita. ¿Y los demás, o sea? El otro es el Liquid Shed, como delincuente mono. Pero este también es tuyo todo, pues, ¿no? Sí, en los beats, pues, sí. Ya, güey, o sea, nomás esos dos, entonces, güey, ya tiene rato, o sea... Tengo más discos como productor, pero con otros artistas, ¿no? O sea, que tú digas, este sí, este sí es mi baby. Hay uno con un güey de La Paz que se llama Ludes, güey. El disco se llama Cordyceps y ese... Sí, ese yo lo he escuchado también, salta. De hecho... Salta en la producción. Viene ahí unos scratches de la banda Bastón. Así es, de Flor Imperial, creo, ¿no? No, no, no. No, de otro, de otro. Pero sí de las primeras rolitas. Sí, de las primeras, sí, mono. Era cuando valía la pena la banda Bastón. Entonces, ¿qué crees que espera la gente del Ful ahorita, güey? Pues, la neta, no sé, güey, no sé qué esperan. Yo creo que... Pues, lo que ya hacían, ¿no? Que un tipo boom-bap, estilo Wu-Tang, yo creo, es lo que esperan, ¿no? Y realmente, pues, siguen siendo muy marcas mis influencias, pero los beats han evolucionado a otras cosas. Entonces, pues, tratamos de fusionar un poquito lo actual, ¿no? Con las esencias esas, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces... ¿Vas a imitar a otros mafacas a tu disco también? ¿O le vas a dar más tú? ¿O le vas a dar casi con puros mafacas y puros beats tuyos? Casi puros mafacas. Y tú vas a rapear poquito nomás acá. No, sí. Como Dr. Dre, pues, ¿no? Así que en una rola o dos. Ese es más mi pedo, fíjate. Ya, sí, está más ching, güey. Este, mi siguiente sencillo es contigo. Ah, la rola esa que tenemos grabada. Sí. Qué bien, ¿no? O sea, ya tiene un ratito que la grabamos, pero está bastante buena. Y ya van para dos años. Y también sale otro rapero de la baja en esa canción. Exactamente. Así es. Oye, güey, hace rato hablamos de que en la baja se pudo haber formado, yo pienso que como una... Pues, la neta, sí, un bastión chingón. O sea, porque la neta, por ejemplo, Nuevo León lo tiene, ¿no? O sea, como varios lugares tienen su escena. Y no es que en la baja no haya habido una escena, pero como que de repente nos... ¿Sabes? Unos acá, otros allá. Está bien lejos todo, ¿no? Todo está... Ajá, está... Exacto. Como que faltó más esa onda de cada fin de semana y así, ¿no? Sí, es que hubo... En su momento hubo ahí un pedo bien chingón, la neta, en La Paz. Pero no salió de La Paz, güey. Yo creo que lo de lo poco que salió de La Paz fui yo, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, yo considero que hay talentos para tirar al aire, güey. Sí, hay buenos, güey. Hay buenos rapes, güey. Pero no tuvieron la oportunidad o no se dio más bien porque siento que a veces es como que el destino, ¿no? No es que... Y no crees... Bueno, ahí te van mis dos centavitos. ¿No crees que también luego es buscar la oportunidad? O sea, o siempre tienes que esperar a que se dé la oportunidad. No, es que no sé, güey. Bajo mi experiencia yo nunca la busqué, ¿no? O sea, eso era como que... Ah, cabrón. Salió esto. Pero chécate, tú no dejaste de trabajar. Eso es buscar algo, ¿no? O sea, yo la manera que lo interpreto así, o sea, yo no es que nosotros con nuestra música hayamos ido a cada disquera o a cada lugar, ¿no? O sea, lo que me refiero es que no dejamos de buscar como de ahí, güey, vamos a hacernos bueno en esto, vamos a chambear en este pedo. Y eventualmente empezaron a ocurrir cosas y ya poníamos de nuestra parte para que sucediera, Sí, no dijiste ya a la verga, me meto a trabajar a la maquila y ya está. Ah, voy a abandonar todo. Exacto. Voy a abandonar mis sueños, pues, ¿no? Sí, ¿no? Renunciar ahí, ¿no? Que igual eso está... Digo, y la neta, esto también es como te diré... La gente dice, es que a lo mejor no vives de eso. Ey, güey, un momento, ya tengo toda mi vida viviendo esto y apenas me voy dando cuenta, ¿sabes? Es decir, que malviviendo a veces, y ahorita como que medio alcanzas un poquito más. Exacto, sobreviviendo. Ahorita medio alcanzas ya para otras cositas y esas cosas, pero es güey, es de lo mismo y voy a seguir en lo mismo, ¿no sabes? Y hasta donde llegue ya, a lo mejor luego pongo una cevichería, no sé. A lo mejor. A lo mejor, quién sabe, ¿no? Pero ya se irá viendo, ¿no? Sí, la neta. ¿Tú has pensado en otro cotorreo acá? Yo no. ¿Otra cosa que no sea rap? O sea, sí, no rap, pero música siempre. Oh, shit. O por lo menos arte, no sé, pintura, lo que sea, películas, lo que sea, pero ahí metido. Estás en el lugar correcto, señor. ¿Y tú, doctor? ¿Piensas lo mismo? No, a mí se me gustaría hacer otras mamás, o sea... Sí, yo también, o sea, yo no... Un pinche taller, una mamá. Pero relacionado con lo creativo. Carros y la verga, sí. O sea, carros bien verga, no de que te llevaran un pinchilleta y... ¡Ey, arréglenle los pinches cristales o ahí! Una última de acá, no. Sí, justo el otro día me acuerdo con quien platicaba eso, ¿no? Que los talleres, verga. O sea, que también eso, pues obvio, es como... O sea, ni siquiera lo pienso seriamente, ¿no? Porque los carros que a mí me gustaría hacer, pues nunca se iban a vender. Y iba a tener que para sobrevivir, iba a tener que estar haciendo chambas bien nacas a la verga, pues, ¿no? Sí, sabes de que, ay, quiero este pedo así. Puros pinches darts feos y puros pinches valians y esas mamás. ¿Cómo se llaman estos vergas que están de moda ahorita? Los que tienen como los ojitos, los minions, ¿no? Unos minions ahí dibujados en una pinche acá. Exacto, güey, sí, puras mamás así. No te jodas del compa Berna, güey, allá de Querétaro. Saludos al Bernarara. Ándale, eso es un buen ejemplo, güey. Ah, mames, este güey hacía como... ¿Cómo se llama esto? Aerografía. Aerografía, güey. Lo hacía bastante chido, ¿no? Y la neta, pero ya luego lo que más vendía eran playeras de las chicas superpoderosas, ¿no? Que en ese entonces estaba así hat. Y así de que, güey, ay, ya sabía dibujarlas bien verga y todo el pede. Estoy bien cabrón, te puedo dibujar lo que sea, pues, ¿no? No voy a poner un negocio de eso. Ah, lo puso y pues llegaban con puras mamás y puras tazas, Winnie Pusses, chicas superpoderosas. Justo, pues, no sé, como que dices, ah, voy a poner este pedo porque está bien chilo. Es como eso, si te dedicaras a la... O sea, de hecho hay un chingo de gente que se dedica a la música. Y como pinche Charlie Harper, pues, ¿no? O sea, es un gran ejemplo, el vato se dedica a hacer jingles, pues, ¿no? O sea... En agosto. ¿Sabes? Acá, y aparte el vato en algún momento se queja de que, o sea, sus jingles más famosos y por los que les pagan más ferias son de medicinas, acaparadas hemorroides y pendejadas así, pues, ¿no? O sea, no es nada acá como bien chido, pero a fin de cuentas, es la música y gana un ferión, pues, ¿no? Así, pero va siendo pura mamá. Oye, ¿y no viste el episodio de Charlie Waffles? No, todavía no llego. Hace jingles para morritos, güey, pasados de verga, güey. Sí, canciones así como... Charlie Waffles. Para los cereales y los waffles y así, todo eso, güey. Sí, sí, sí. Alto episodio. Oye, doctor, pues, yo tengo una necesidad ahí. Recientemente adquirí un vehículo y me gustaría un Bob Esponja Cholo en el cofre. Tengo a tu hombre, tengo a tu hombre. Ajá, tal vez puedas ayudarme a resolver eso. Me voy a unir con el Verna, de hecho, güey. No voy a decir que lo pinte, güey. El Bob Esponja Cholo ese que está seguiéndote, güey. Sí, y abajo no, la Rolis, esto es el Rolis, que diga. Gracias, Bull, por caerle a contrar un ratito acá con los Nola Rolis. Volvemos, seguimos, transmisión especial. Amigos, les agradecemos su compañía. Sigan con Nola Rolis, estos Rolis, el podcast de la banda Bastón. Y que tengan buenas noches, felices sueños. ¡Gracias! 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 The cat goes meow, 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 meow. Oh, when I smile it's not that I'm feeling glad. Cause you see I'm mad. Oh yes, I'm mad, mad, mad. ¡Gracias!